Presentan militantes panistas ante el Congreso Local del Estado, un documento que exige la creación de una comisión especial para la averiguación de los bienes y el enriquecimiento de Antonio Galifayat. Esta tarde diputados se reunieron para discutir el documento. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala. Gracias por ver el video.